Buenos días chicas y chicos, espero que se me esté viendo bien y vengo con... bueno, vengo de productos terminados así que vengo con el mismo look, solo que me he cambiado el labial ahora me he puesto mi preferido que es el número 11 el número 11 de la marca Deli Plus mate de Deli Plus, que es mi preferido ustedes ya lo saben, me encanta bueno, terminado un momento del amor en las uñas no llevo nada porque las tengo super mega cortitas porque se me han partido todas, así que no llevo nada los dedos nada más bueno, chicas y chicos vengo a hablaros de esta crema para mí, excelente la super recomiendo para pieles secas reitero, para pieles secas no la recomiendo en absoluto para pieles grasas porque es muy potentosa, es muy pastosa es consistente, importante cuidado facial, cuello y escote cuello y escote acordaros siempre bueno, con ingredientes que favorecen la hidratación, protección y regeneración de la piel todo esto, chicas por 4,95 euros hay farmacias, esto se consigue en farmacias esto viene así, la crema viene como una pomada, así como una pasta de dientes, un dentrífico es de farmacia, esta está sin abrir porque yo la estaba consiguiendo en la farmacia que tengo cerca de casa y me cobraban 6 euros y algo y ahora en una farmacia la que está, para las que son de aquí de Gran Canaria la que está en frente del centro de salud viejo el de que ahora es de especialidades ahí está a 4 euros con 95 así que me he traído dos me he traído este y me he traído este que tengo ya en uso porque este ya está finiquitado bueno, qué decir me encanta, chicas ya es como el tercer o cuarto bote que uso este, y me tiene totalmente enamorada los ingredientes pasaré a decirles los ingredientes dónde están, que estaban aquí tiene colágeno hidrolisado centella asiática y aloe vera decir que yo la estoy usando por el día y por la noche estoy usando también la misma solo que por el día también me pongo un protector solar porque este lamentablemente no trae filtro solar así que me pongo un filtro solar me pongo la crema este, y por la noche me aplico la misma crema pero le pongo un par de gotitas yo pongo una pequeña cantidad en la palma de la mano le agrego un par de puffs de aceite rosa mosqueta que estoy usando este de Deli Plus lo entrevero bien y me aplico en el rostro en el cuello y en el escote ahora me he comprado este en la farmacia rosa mosqueta puro me ha salido 2 euros con 95 y voy a empezar a usar este mezclado con la crema viene así con un goterito muy bien y nada, tiene muy buena pinta lo he comprado en Mallorca en la farmacia cerca de la casa de mi hermano lo he visto me ha encantado aquí tiene las instrucciones etc, etc restaura y elimina no, ilumina y restaura el tono cutáneo atenúa las manchas arrugas y descamación tiene un efecto normalizador de las condiciones fisiológicas la, 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 la actúa lo principal actúa sobre la capacidad de renovación de la piel mejorando su elasticidad flexibilidad y firmeza nada, prometen mucho chicas pero conociendo ya este de haber probado distintas marcas de rosa mosqueta lo super recomiendo inclusive cuando te queda un poquito de toda esta mejoranza que ya me he aplicado y queda un poquitito pues yo suelo regarme las manos así y pasarme el poquitín que quedó que es nada pero para hidratar largos y puntas antes de irte a dormir está espectacular así que mija te paso cañazo que más deciros bueno también viene de la misma línea vienen más productos de la línea sexpond pero yo solo he probado estos dos este es el tratamiento anti edad para contornos de ojos y de labios chicas esto es la bomba la bomba la bomba me ha encantado viene así este este es el que tengo en uso si este es el que tengo en uso o este es el que acabé ay dios ahora que estuve haciendo productos terminados se me ha mezclado el ganado no el otro es el que tengo uno en uso en el baño este es el que se acabó quedaba un poquitín acá bueno es super super absorbente delicada suavísima es como si no te pusieras nada pero sentís inmediatamente la hidratación en la zona del contorno de ojos ni que hablar en los labios ni que hablar es una belleza yo estoy encantada con esta línea también estoy asombrada lo voy a decir por el precio de esta porque increíblemente generalmente en todas las líneas de cuidado facial la crema suele ser más cara que el contorno de ojos si estoy equivocada pónganme en los comentarios pero yo las líneas que he usado los productos que he visto siempre es el contorno de ojos más económico que la crema para la cara bueno pues no chicas este vale como 15 euros si señoras si señoras así que nada pero rinde rinde un montón casi dos meses y pico me ha durado este envase que es chiquitito que tiene solo 20 mililitros y la duración es de 9 meses después de abierto pero vale la pena vale la pena porque lo que te ahorras porque esta sale muy económica lo inviertes en esta y hace ahí como un equilibrio bueno chicas esto ha sido todo esto ha sido todo no sé que más decir de esta crema les voy a mostrar la textura de esta la voy a poner por aquí es un poco más densa pesada no huele muy bien no huele a gloria bendita ni mucho menos pero al poquito rato de haberla aplicado tú notas tu piel súper jugosita hidratada y el olor se va inmediatamente no es un olor fuerte es un olor como de farmacia como de antes de las boticas de antes y nada chicas no tengo más para deciros porque me quedo corta ustedes las animo a que lo prueben ustedes chicos también pruébenlo este les va a gustar y van a notar que su piel está como bien alimentada como no sé yo estoy encantada de la vida y quería transmitiros mi opinión sobre esta crema espero que les haya gustado y esto ha sido todo un besito bien grande para todas las quiero chicas chicos chau chau